Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira agradeció a sus millones de fanáticos por el sorprendente cariño que le han brindado a su más reciente canción, El Jefe, con fuerza regida, cuyo videoclip suma más de 27 millones de reproducciones en YouTube, con pocos días de haberse revelado. En esta canción, la cantante hace una crítica de la explotación laboral, además de hacer una fuerte puya a su expareja, al revelar que éste no le habría pagado la indemnización a su ex empleada Lily Melgar, luego de que ésta al parecer hubiera descubierto su infidelidad. La artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 90 millones de seguidores, un video en el que se dejó ver bailando una parte de la canción. En la grabación se dejó ver aparentemente desde una habitación de su mansión en Miami, Estados Unidos, donde reside, luciendo ropa muy cómoda y un sombrero. Con dicho look, aprovechó para interpretar su tema y hacer algunos pasos de baile al respecto, los cuales ya han replicado varios de sus seguidores. Además, aprovechó para enviarles un mensaje a sus admiradores por el cariño que le brindan siempre y por el buen recibimiento que ha tenido su sencillo. Gracias a todos por el inmenso apoyo al jefe, escribió en la descripción de la publicación. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias.